Ya estamos en línea con el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, después de que en el día de ayer, con la firma de la totalidad de los dos bloques que tiene el peronismo en el Senado, hayan presentado una nota donde adelantaban que en caso de que el Poder Ejecutivo avanzara con la estrategia de designar en comisión y por decreto a los dos candidatos que envió al Senado para ocupar vacantes en la Corte, te hablamos de Ariel Lijo y Manuel García de Mancilla. Ellos no solo iban a rechazar lo del Senado, sino que iban a iniciar las acciones legales correspondientes. Oscar, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia. Perdón por la introducción, pero así nos ahorrábamos un montón de... No, sí, sí. Esa es la postura que hemos debatido en el bloque, que tenemos todos. Debemos evitar que se intente hacer lo que hizo en su momento Macri con los miembros de la Corte, que después tuvo que volver para atrás. Y además porque tenemos el Parlamento funcionando, está el Congreso y esta es una democracia. Y ese mecanismo de designar por decreto es lo que hacían los golpes militares, de manera que de ninguna manera lo vamos a aceptar o lo vamos a convalidar. Ahora, Oscar, si nos corremos de esa posibilidad que hasta ahora, por ahora, no pasa del rumor o la versión periodística, que algún asidero tendrán, pero no se ha formalizado, y nos enfocamos en el trámite normal que viene dando hasta ahora, es decir, el envío de pliegos y la firma de los dictámenes, nos enteramos el fin de semana que una compañera tuya de bancada del Interbloque, la senadora Corpacci, firmó el dictamen. ¿Hay más senadores de Unión por la Patria dispuestos a acompañar el pliego de Ariel Lijo? No, ella ha expresado claro que lo hizo por pedido del gobernador Jalil de Catamarca. Nosotros no hemos debatido todavía en el bloque qué postura en definitiva vamos a tomar. Seguimos manteniendo la postura de que la Corte debe estar integrada por un número mayor, que son 15 miembros, como hicimos en el proyecto que tuvo media sanción, con igualdad de género, con representación de la provincia, y una Corte que garantice no solamente independencia de los poderes políticos, sino también de los grupos económicos, de los medios de comunicación, y que en definitiva no sea la Corte como la que venimos teniendo del 2016 en adelante, que son los jefes del Partido Judicial, más que una Corte de Justicia, ¿no? Sí, lo que sí dijo uno de los presidentes de los dos bloques en los que está debido el peronismo, hablo del formoseño José Mayanz, es que el peronismo está dispuesto a iniciar una negociación, una negociación que implique, lo dijo casi taxativamente, que uno de los que ingresa a la Corte sea Ariel Lijo, y que la segunda vacante sea ocupada por una mujer. ¿En eso sí hay consenso dentro del peronismo? No, no, es un tema que, digamos, conversenlo con él, yo no quiero hablar por el bloque, él es el que está hablando, y es un tema que estamos analizando y debatiendo nosotros. Ahora, Oscar, ¿cómo te va a decir? Desconozco si hay conversaciones, la verdad, no lo sé. Oscar, vos recién mencionabas que la senadora Corpachi lo hizo por pedido del gobernador Jalil. Ahora, hay algunos cortocircuitos entre Corpachi y Jalil, y Corpachi tiene un buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Es bastante difícil de creer que solamente es una conversación con Jalil, y no con la expresidenta de la nación en un tema tan delicado. No, mire, yo conozco lo que se ha hecho público, es lo que ella me ha dicho a mí, no tengo otro conocimiento. Son todas suposiciones y consideraciones que ustedes hacen. Respetable, pero son eso, son consideraciones que ustedes hacen. Yo desconozco absolutamente, y además ella lo que me ha manifestado es lo que ha dicho públicamente. ¿Y tuviste la oportunidad de consultarle a la expresidenta cuál es su mirada, su posición con respecto a la candidatura? Mirá, yo lo he dicho en más de una oportunidad, yo no soy ni su vocero ni su intérprete, de manera que cualquier expresión que vaya a tomar piscina la dirá ella, yo no voy a hablar por ella. Claro, pero te preguntaba porque es una persona cercana, no porque sea su vocero, de ninguna manera te bajaba el precio, te lo decía porque es una persona cercana. Sí, está bien, pero cuando llegue el momento, el bloque resolverá qué es lo que tiene que hacer. Está muy bien. Ahora, hay algunos hechos... Mirá, ayer yo creo que hubo un tema muy importante, ¿no? Que me parece que no nos debe distraer, que fue la presencia del jefe de gabinete aquí en el Senado, donde la verdad que primero no respondió absolutamente ninguna de las preguntas que nosotros les hicimos, que es un problema que afecta gravemente a los argentinos, que es la tarifa de los servicios de la energía eléctrica, del gas y del agua, que lo están aumentando de una manera desmesurada, que están dándole rentabilidad y ganancia exorbitante a las empresas que generan y distribuyen la energía en la Argentina, y que además encima de esto nos anuncia que van a haber cortes y supuestamente para que los cortes sean menores van a seguir dándole más plata. La verdad que esto es lo preocupante de lo que está ocurriendo en la Argentina, porque esto es lo que tiene que ver con el bolsillo de los que nos están escuchando, ¿no? Que nos van a seguir esquilmando, van a seguir no solamente destruyendo la industria, destruyendo el trabajo, sino además lo poco que va quedando en el bolsillo de los argentinos, se lo quieren transferir ya las empresas amigas de ellos a través del aumento de las tarifas de la energía, del gas, del agua, los medicamentos, los alimentos, me parece que... Y ellos ratificaron ayer, Franco ratificó que esta política iba a seguir, es más, que iban a mandar un proyecto de reforma previsional, con el cual obviamente van a perjudicar a muchísimos argentinos que están en condiciones de jubilarse y van a seguir con esta política que es hambriar al pueblo argentino y priorizar únicamente el pago de la deuda, el pago de los intereses, ayer mencionamos, el año que viene la Argentina va a tener que pagar 9.400 millones de dólares solamente de intereses de la deuda, de orden externa que generó el Macri, y que venimos soportando y que este gobierno está agravando cada día con las medidas económicas que está tomando. Ahora, Oscar, está claro, bien vos lo relatabas, que hay una profunda diferencia entre las políticas que lleva adelante el gobierno, sobre todo en materia económica, y lo que ustedes creen o piensan, pero después lo que uno observa, y por eso me interesa conocer tu opinión, es que pareciera que hay algunos puentes en otros temas entre el oficialismo y el kiendenismo. Uno es lo que acabamos de hablar, que es el tema de los jueces de la Corte, algún tipo de acuerdo que se esté negociando allí con los jueces de la Corte. El otro es el tema de lo que pasó hoy, donde ocho diputados de la Libertad Avanza no dieron quórum para la media sanción de ficha limpia, y después también Nicolás Mazot, el diputado, denunció hoy que esto es un acuerdo que hay con el kirchnerismo y la Libertad Avanza, porque el miércoles van a ratificar la presidencia de Martín Menem allí en la Cámara de Diputados. Es decir, esta introducción larga que te hice... Mira, primero, yo no sé lo que está pasando el diputado, la verdad que... Está bien, pero te pregunto, ¿hay algún tipo de pacto? No, no hay negociaciones, pero yo lo que te digo es, la verdad, parece el mundo de locos esto. Si Libertad Avanza se pelea con los macristas, es un problema de ellos, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Ellos son parte del gobierno, ¿qué nos vienen a meter a nosotros en su pelea? Si ellos se pelean, es un problema de ellos. Nosotros, está muy claro que lo que planteamos, lo que hacemos, no le hemos apoyado ninguna ley a este gobierno, hemos planteado alternativas, hemos planteado opciones absolutamente diferentes, estamos en las antípodas económicas, políticas, culturales de este gobierno. Si entre Libertad Avanza y se pelean, que no nos echen la culpa a nosotros, es un problema de ellos. Por eso, vos, digamos, negás que exista cualquier tipo de pacto de Quinar y Libertad Avanza, o acuerdos. No, me decís, ya, obviamente, pero esto es un problema, la verdad, no entiendo. Es Astiz denunciando que violan a los derechos humanos, se están peleando entre ellos, problemas que tienen por negocio, no sé por qué será, pero es un problema de Libertad Avanza con el macrismo, que lo resuelvan entre ellos como ellos quieran. Claramente, obviamente, acá hay un objetivo que el macrismo tiene y tenía, y creo que muchos sectores, obviamente, de mi ley lo están siguiendo, intentaron matar a Cristina, la intentaron meter presa, ahora la quieren proscribir, este es el nivel de la democracia que estamos teniendo, están llevando adelante un plan de seguridad que es de persecución y de solucionar los conflictos sociales vía violencia, lo que ya hizo el macrismo y ahora lo está intentando hacer nuevamente Patricia Bullrich. Bueno, Caputo, la política económica y Patricia Bullrich, la represión. Si eso no es macrismo, la verdad. Oscar, te hago la última, al menos de mi parte. No sé si como espacio político, pero como senador y como dirigente político, ¿tenés posición respecto a la posibilidad de suspender o eliminar las PASO? No, es un tema que estamos analizando, estamos conversando, debatiendo. La verdad que yo siempre fui un defensor de las PASO, pero es un tema que se está generando el debate y habrá que discutirlo y analizarlo. ¿Y como bloque lo están discutiendo? No, todavía no lo hemos discutido como bloque. Bien, te agradecemos un montón la entrevista. No, por favor, gracias. Oscar Parrilli, senador nacional, pasó por este El Mejor País del Mundo. Diego Iglesias, Ferra Ferrari, Nico Fiorentino, el Profe Raffaele. Mejor país del mundo. Hasta las 18. En Radio Con Vos.